señores yo quiero hacerle un cuento el día de san valentín nosotros grabamos un contenido con gigolo y la exe y en ese contenido nosotros justo después de grabar ese contenido yo estoy en el patio con mi invitado y gigolo me dice que de san valentín le regaló a su pareja un guildo un guildo es un dildo con el molde de su huevo y a mí eso me pareció súper increíble hice un vídeo lo subí a instagram todo el mundo lo vio posterior a eso me entero que hay una actriz de contenido boricua de contenido adulto que está aquí en el estudio con nosotros que por lo que he visto señores y yo sé otras cositas de la industria es la actriz no por más alcohol de puerto rico y esta actriz no por se hizo lo mismo que hizo el guildo pero con con su yo yo con el yo yo de ella señoras y señores la tenemos aquí con el yo yo recibamos con un fuerte aplauso a corley rica no lo no lo no lo abras todavía lo vamos a abrir pero enseña la cajita para que la gente vea que 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 ahí hay un un como tú le diría un yo yo un un pocket pussy un poco un un chocho de bolsillo de bolsillo para que quepa algo ahí un bolsillote unos cargos bueno yo me cargo uno que es bastante como como ábrelo vamos a ver que yo no ni yo lo he visto tú no lo has visto yo no lo he visto yo me escaneé y lo envié y ya y te escaneaste me escaneé con una cremita o con no bueno tenía que estar como que bastante limpia la área vendipiladita y qué sé yo entonces te coges el teléfono y una aplicación como tipo 3d y entonces te escaneas en la vagina y bendito y nosotros que no no nos atrevíamos a usarlo de ponernos viejitos no va y no graba en la foto y de ahí bien te joda by the way quiero recordarle al corillo que si tú quieres tener este juguete tú puedes tener el yo yo de curly rica lo único que tienes que hacer es entrar ahora a fleshlight pro punto com fleshlight pro punto com y en el código escribes curly rica en 10 correcto curly rica en 10 para un descuento vamos a ver esto señores está como que más empapetado ahí sabes qué la carta de abril lo yo por favor vamos a hacer los honores abril lo yo porque tiene hasta doradito y es bonito pero el empaque se ve caro o sea el empaquecito boom pero espérate qué es lo que te imprimieron a ti porque esto tiene forma de ah con un termito para tu pene esto antes de enseñarlo bueno esto no va a ir monetizado esto está desmonetizado full pero pero nos darán un strike un juguete pero nada hey ok te lo voy a enseñar ok si porque ahora no y quiero que me digas mientras no te lo enseño a ti este cabrón lo puede beber eh quiero que que grabar tu tu reacción inmediata ok que tú crees de tu yo yo ojo es bien accurate oye está bonito oye como que si representa ok si yo te digo wow yo no voy a hacer esto pero si 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 alguien te dice diablo lo usé bien cabrón me vine bien rico eso tú te pompeas dice wow que freaky este tipo macho no eso hay que aplaudirlo porque eso es que te están apoyando en lo tuyo y yo les actually a mí me gusta que mis suscriptores me envíen tributos de cuando ellos ven mis videos pues una foto mía y echan la quemita ahí y me la envían la foto so una foto en el celular y ellos se vienen encima del celular se vienen ajá con una tc o si están viéndolo en la pantalla del monitor y están viendo echan la leche ahí en algo y me dicen mira es un video tuyo y yo ay ay que lindo como una declaración de amor anda pa el carajo ok yo obviamente eh curly rican eh me me estaba diciendo que que le han quitado su instagram en múltiples ocasiones ahora mismo su instagram se llama the hated curly aquí está en pantalla y o sea el contenido eh tuyo es bien hardcore específicamente en en x en twitter eh y vive unas cosas o sea tu eh eh haces penetración anal eh eh que es lo que tu haces dilo tú eh bueno hasta bueno la 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 más hardcore si quieres empiezo por allá de lo más grotesco este bueno el only fan tiene unos guidelines que no te permiten este tipo de contenido por lo cual es que yo me ramifico otras plataformas ok pero pues también hago filmes de vomitar eh y es de verdad si de orin con fetiche que te orinen a ti o tu orinando ambos lo que venga de verdad que nos orinamos todos un golden shower aquí y a ti te gusta que te orinen no me molesta si es por el trabajo no me molesta por el amor al arte vete pa el carajo si y caca y caca a veces pero el carajo diablo aquí tenemos o sea yo estaba yo estaba como que en mi mente decía bueno pues eh 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 Gini también es hardcore pero tú eres súper mucho más al garete es hardcore si una de hecho una de las páginas que trajo se llama freak mob hardcore freak freak mob hardcore ok freak mob hardcore como una gaga como un mob si freak mob hardcore y entonces ahí subimos uno de esos filmes también está este ghetto gaggers latina abusers hay muchas páginas de latina latina abusers las abusadoras latinas si básicamente entonces te abufetean y te escupen la cara y te hacen rodar en tu vómito y todo y después te lo meten otra vez así y tú ah vómito anda pa el carajo y no tenías ninguna idea de esto eso es lo más pa arriba pa abajo y no te da miedo de que ok tú vamos a suponer que tú te enamoras de un hombre que te descubrió en ese website y quieres prender ese botón todo el tiempo todo el tiempo bueno todo el tiempo si cansa va porque lo poquito agrada pero lo mucho enfada pero si la persona que yo conocí que estuve relacionada pues le gusta lo mismo somos igual de nasty si tú no eres igual de nasty que yo no aquí vemos una foto tuya cuerpo completo en la parada puertorriqueña es que estaba promocionando mi camisa que dice ay puñeta yo digo mucho ay puñeta en mis videos eso es como que mi trademark yo tengo a los gringos diciendo ay puñeta ok lo voy a decir yo yo estoy seguro ay puñeta así si como que ay puñeta ok ok este y ven acá tú haces ella te pone esta foto te pone esta foto y la próxima foto es aquí una friturita boricua si en boricua ay puñeta ok por favor cuéntame como empieza tu exploración en este mundo del contenido adulto bueno pues este antes de la pandemia o durante yo tenía una pareja que quería liquear unas fotos mías y yo dije pues si él lo va a hacer yo lo hago adelante yo no lo voy a adelantar o sea él quería eso tiene un nombre revenge porn entonces en el estado que yo vivía porque yo me había mudado por maría pues no tenían unas leyes bien severas en lo que es revenge porn él podía hacer eso y no le iba a pasar nada y le daban una si una fianza ya un slap on the wrist no iba a pasar nada entonces yo como paralegal yo dije pues contra pues si eso me voy a perder más de lo que voy a ganar pues me pierdo yo o sea lo hago yo y ahí coincidentemente fue para el mismo plural de los tiempos que existe el podcast con barbie rican y yo dije si hay una barbie rican porque no hay una curly rican ah de verdad si wow si literalmente tú no habías enviado una foto yo no sé yo con unas camisas de nosotros quizás no estoy segura pues es que he tenido tantas interacciones yo estoy bien emocionada de estar aquí de verdad si porque como que yo lo he visto tanto tiempo y es como una aspiración pues ponerme esta plataforma porque la sigo desde Gancho y yo te sigo desde Gancho en casa wow y ok pues dijiste pues voy a liquear esta foto antes del huele bicho ex mío que quería y era la misma foto este eran ciertas fotos yo hice más liqueé las que él tenía pero le blurree la foto yo empecé con blurface yo diseñaba la cara y conté eso pues me hice unos suscriptores que así mis amigos de High School sabían que era yo y esto y el otro pero más nadie mis primeras ventas fue con gente que yo conocía que yo sabía que querían verme de esa manera pero no se atrevían y lo empecé es que esta cabrón porque yo nosotros hemos hablado mucho aquí del fenómeno de OnlyFans y es que precisamente eso es lo cabrón de OnlyFans es que obviamente en tu caso había gente que en verdad te conocían pero los que no entran en una cosa de conocerte también sí y eso tiene su sí no claro su vuelta y la gente yo pienso que se suscribe más por la interacción que solo pues consumir la pornografía porque la pornografía gratis está en todos lados ¿me entiendes? es más lo que ay cómo te ve el día ¿me entiendes? o cómo te ha ido no sé una conexión que más allá quizás no tenga yo hago muchos dates virtuales y nos ponemos a ver Netflix y nos ponemos a hablar y comer y por teléfono y tú lo ves a él o a ella ajá yo hago either Skype call para que sea seguro no hago con mi mismo teléfono o Snapchat call o sea nos ponemos así y hago un link de un watch party en Netflix y nos ponemos a ver cositas durante el día le escribo como si fuera mi novio y es como un virtual date como si yo fuera tu novia ¿qué es un mensaje como que como si fuera tu novio ¿qué hace? ay buenos días mi amor espero que tengas un buen día espero que esté todo bien bonito que sea todo bien smooth estoy pensando en ti te envío un beso y envío unas fotitos así de mi nariz bien bellaca como que y pensando en ti y yo sí y durante el día le pregunto hay que mantener ese customer service yo escucho esas cosas yo digo yo no sabes obviamente tú tienes tú estás ganando tu dinero bien sabes hiciste esto los videos están bien producidos tú has colaborado tengo entendido que colaboraste con con uno de los de los penes más grandes del mundo de la industria sí actualmente él es el mejor actor pagado este es un hombre afroamericano yo creo que lo puedes buscar ahí este dread como lo busco digo obviamente así mismo yo creo que sí también he trabajado he trabajado con mike adriano también he trabajado con mucho o puedes poner dread y te sale en porn que me dijiste carlito sin el penis solo dread puedes poner dread x videos no es que me salen los cómics de jorge dread aquí espérate espérate vamos a verle el bicho yo 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 te voy a decir sí 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 ese tipo es grande o no a un break ok ahí está yo creo que ese sí espérate diablo sí ese es ese es él diablo ok jules jordan es eso ok cuando como ves arriba jules jordan es la página de de la compañía él es el actor de esa compañía ok jules jordan casi como hay evil angels esta bang bros y toda esa vaina hay diferentes compañías ok pero o sea este tipo no tiene el cuerpo ese no es él ah sí ese es él si no veo bien y es altísimo 6'5 muchacho yo mido 5 pies imagínate tú entonces fue anal y como se da eso fue anal pero como se da esa colaboración o sea como tú como se se planifica pues mira hay diferentes maneras si tú estás trabajando para una compañía hay diferentes tipos de compañía ya sema semi pro que serían las medias amateur pero con calidad de hg verdad o 4k y entonces están las pro performers que sería browsers bang bros ya que son pues más caucásicos usualmente la gente que contratan blanco blanco ponerlo así bien predominante en la industria tristemente todavía sí sí el casting usualmente usan la misma gente eso es algo que a uno le molesta en las premiaciones que uno ve a la misma gente a mí me han nominado este múltiples veces pero de igual manera yo digo ok ¿en qué categoría? este best ass best oral performance mejor sesión blowjob videos ¿no? la mejor mamada en la misma categoría que Angela White eso yo dije ajá Angela White vamos a ver a Angela White este y ganó Angela White y ganó Angela White es el el Rubén Blá del porno el porno sí sí ya está es como decir Johnny Sincer mujer sí no sé quién eh sí sí ella es pionera ok y entonces ok pero ok a ti que te nominaron contra Angela White best blow yo ve una escena específico una escena hay diferentes categorías como los billboards ok pero con quién era la escena del best blowjob con Freak Mom Media con Freak Mom que es el que viste en la otra foto el gordito que estaba en la otra foto ¿Freak Mom? sí Freak Mom y ¿cuál fue la gran cosa de esa escena? que éramos tres mamando a la misma vez y se besaban sí de todo nos escupíamos y toda la banda y y lo mejor que tiene que decir no hay sonidito no hay nada y te dicen hay alguien de tradición ok escúpense eh no fluye usualmente pero si no está fluyendo te dicen como que quieres tomar agua vamos a tomarnos un brequecito igual ya te tomas un poquito de biotin que es un mouthwash que es medicado y te hace babear hay una cosa estúpida wow si es como tú sabes que en el cine hay unas cositas para hacerte llorar ajá igual en el porno hay un mouthwash que es para hacerte gaguear más y salivar más y Brandy tiene eso sí ella la otra vez tenía yo unos sobrecitos que es para que tú si también miren pastillita y te hace abierto coño tú puedes buscar algo pero no no está ahí no está ahí fue que ella lo tenía lo que tenía en una muestra pero no está ahí no está ahí pero lo tiene para que un día se lo puedes pedir cualquier cosa y ven acá este y no contesten ¿qué? no contesté tú no te envía sigue 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 como para colaborar como se coordinan discúlpame este pues básicamente depende si eres creador de contenido o verdad actor hay diferentes la gente entiende que creador de contenido es todo pero no lo es hay una diferencia es el content creator and adult performer cuando tú eres un adult performer tienes por ejemplo una agencia o eres pues tú mismo como un contratista pero con compañía ¿me entiendes? ya a una escala un poco mayor ya más este mainstream cuando tú eres creador de contenido puede ser solamente tú en tu webcam en tu OnlyFans tú solo las colaboraciones pueden ser pagas o pueden ser intercambios cuando es paga pues como por ejemplo una compañía o yo lo he hecho para yo quedarme con mis videos yo no grabo con un varón eh interraciales escenas si no las eh compro yo porque a mí me vende más entonces yo le pago al actor te digo ah ¿cuál es tu rate? pues mira pues mis escenas yo cobro pues unos 1500 yo le pago a esa persona actúa en mi escena y yo me quedo con la escena tú eres la dueña del contenido la dueña del contenido pero cuando es interracial te beneficia más a ti que a él explícame eso bueno porque latina y BBC se vende como pan caliente BBC es Big Black Cock Big Black Cock exacto y pues ahora mismo pero él podría también venderla él podría venderla pero para qué si la voy a vender yo claro esa es la vuelta esa es la vuelta y eso es lo que hacen las compañías mayormente pero yo mantengo una exclusividad que pues si yo quiero contratar ese tipo de talento pues yo le pago y me quedo con él yo no hago intercambio que esa es la segunda él nos lleva a la segunda manera de intercambiar o colaborar que es intercambiar el contenido que es los mismos derechos las mismas plataformas las mismas ganancias siempre y cuando mantén una ética de que mira lo vamos a sacar pues a una fecha que para los dos sea conveniente no que uno tenga más ventaja que el otro en venta y así pero se comparten todo ok eso es un trade pues vamos para atrás de nuevo nos para atrás este tipo ¿qué pasó con el novio ese que iba a liquear la foto? ajá ¿cómo? yo no sé por allá estará viendo mi porno en Texas ¿y tú siempre has sido extrovertida a la hora de tener sexo? yesenio he sido bien hipersexual sí de siempre ¿y a qué se debe eso? tú piensas pues yo no yo siento que sentimientos reprimidos quizás mi mamá era bien cristiana ok y yo era pentecostal y no me dejaban como que salir ni hacerme pantallas ni nada y yo me empezaba a escapar así no sé y un día me imagino que descubriste videos y sí de hecho yo me pajeaba desde como los 8 o 9 con VHS de hentai o leyendo los mangas de mi hermano y me metía a la computadora de él y veía videos claro estabas bien avanzada sí siempre porque la primera vez que yo vi porno yo estaba como en sexto grado ¿qué edad uno tiene sexto? 11 o 12 no yo perdí mi virginidad a los 12 en el choliseo las escaleras ¿qué? sí saludo ¿en las escaleras grandes para subir? yo estoy ya en la libre música entonces en la libre música y está el colegio electoral y todo esto está la parte detrás del choliseo hay como unas escaleras ahí. Y entonces, pues, detrás de la escalera, ahí fue, fue, fue. Siempre que tú vas al Choliceo, tienes un significado diferente. Tengo un recuerdo, sí. Tengo buenos recuerdos. Pero espérate, ¿en qué escalera es? A mí me gusta siempre buscar dónde me chingan. Por donde entramos, por donde entramos, por el parking. Ajá. Porque ahí está la libre. Ajá. Y está el multipiso, porque ahí atrás, ahí parece que hay unas escaleras. No me acuerdo ahora cuáles son, pero es por esa área. Esa es más calle, sí. Anda, pa' el carajo. Ok. Y... Me gusta mucho el sexo al aire libre. ¿Y has grabado contenido al aire libre? Todo el tiempo. Mejor aquí, en la playa. ¿Y no te da miedo que te arresten? Eh, sí, no, porque uno paga la fianza y qué más puede. A menos que sea... ¿No han pasado sustos de policía? No, fíjate, no. ¿Y en dónde, en dónde? ¿En dónde he grabado? ¿En dónde he grabado? Bueno, si es aquí, algo que reconozca, la playa aviones. Ajá. En la grama, en la arena. En la playa, sí. Sí. Entonces había... Y entonces me vi a un tipo pajeando así. Dije, no, hay que déjale grabar. Hay pajeros allá y hay muchos que miran. Muchos voyagers ahí. Coño, pero, pero, digo, está cabrón. Pero ese tipo se pegó en la lotería como que... Déjame ver... ¿Qué viene hoy? Déjame ver a quién ve hoy. ¡Diablo, cabrón! Hay una actriz no por. Sí. Un show. Y cuál es el... Ok, ahora mismo tú vas a grabar con Dredd o ya grabaste. Ya grabé, pero vuelvo a grabar. Ese es el chiste. Ah, eso es lo que está en X. Eso es lo que está ahora mismo trending, sí, porque fue... Yo no hago muchas escenas anales, porque eso, pues, uno, mientras más exclusiva hay dos maneras de tú, pues, mercadearte, ¿verdad? Ya sea haciendo contenido con todo el mundo o haciendo contenido con selectivas personas. Entonces, pues, yo me fui, pues, de la otra ruta, que soy bien selectiva. Solamente grabo con un personal bastante top, que sea, ¿verdad? Suena un poquito egocéntrico, pero es así. Nada, él se quedó con los derechos del video. Él me pagó por la escena. Me pagó porque era anal y yo no hago anales con nadie. Él quería quedarse con los derechos porque sabía que iba a vender. Entonces, pues, grabé, eso se la dejé y en abril vamos a hacer un intercambio para yo tener, entonces, mi video. Entonces, ¿cómo empieza la escena? Porque, obviamente, el bicho no está parado de una. No, bueno, eso es... Y para parar ese huevote, o sea, hay que drenarle toda la sangre del resto del cuerpo. Mi hermano, si tú supieras que esos penes así de grandes ni se vienen casi, o sea, es una... Yo creo que, no sé si es por la presión o por la can grande, pero tuvo que... Se cansan los espermatozoides de correr y como que, cabrón, yo veo la luz al final del túnel, pero es algo de... Sí, pero la preparación es lo más intenso porque yo estuve dos semanas que, por ejemplo, con relajante anal, cogiendo diferentes bob talks, diferentes sides. Él me hizo lo que él dice, la prueba de fuego, que como yo tengo mi Poker Pussy, él tiene su pene en juguete. Tú tuviste que hacerte, probarte con esto. Sí, probarme con una mierda así, porque era como 14 de ancho, como 14 de largo, como 3 de ancho, una cosa así ridícula. Yo tuve que hacer así en grande, como un Whopper para comérmelo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo él se pone recto? Este, nada... Besándose. A manita. No, hay... Ok, diferentes personas, diferentes, ¿verdad? Todo el mundo baila a su son. Pero él, pues, con su manita, pues, es lo que tiene que hacer así ya, bien profesional. Pero hay personas que necesitan un fluffer. ¿El fluffer es un varón o una fémina? Ya no existe una persona con esa plaza. Usualmente son entre los mismos co-performers y se sienten cómodos uno con el otro. Usualmente, pues, se flofean entre ellos. Explícale a la gente qué es el fluffer. El fluffer es la persona que inicia la erección. Si la persona está teniendo una dificultad en, pues, perform, en, pues, ponerse duro, pues, viene esa persona y se lo pone duro. No sé cómo ponerlo polite. Que todas las industrias, como que todos los trabajos tienen un caballo. Como que, ah, este es el gris, que es el caballo, ¿no? Este es el duro, el duro con la iluminación. Este es cinematógrafo, papi, coge cualquier cara. Pues, hay de seguramente, no, papi. Caramba, si tú necesitamos un fluffer de calidad y llega este varón o esta fémina que lo de él o ella es raspar un casquete. Un casquete. Este va a venir, ¡Ya, ya, ya, ya! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Usualmente es así. El tipo para en la grabación, empieza ahí y cuando va a venir, ¡Vente, vente, vente! Y empieza a grabarlo otra vez. Usualmente pasa así mismo, así mismo, aguanta la leche. Y los comb shots. Ajá. ¿Cómo se graba eso? Eso, o sea, es así también de llevar un rato, ¡Oy, vamos a grabarlo ahora! Depende de cómo sea ver el comb shot. Si ya, si ya está determinado que va a ser un crimpa y que va a ser dentro de la persona, pues sigue la escena. Pero si va a ser en la cara, pues literalmente tiene que aguantar de decir, ¡Vente, vente ahora! Pero quien quiere una, ¿Hay escena en donde se viene adentro? Sí. ¿Crimpa? ¿Crimpa? Sí. Es una categoría. ¿No? No. Eso es una, de hecho, yo tengo muchos fans que tienen un kink read. Les gusta que la gente diga en los videos, ¡Ay, quiero que me preñes! ¡Quiero que me preñes! ¡Hoy no me puse la plan B! Ni nada. No me puse la plan B ni nada. ¿De verdad? Sí. Que digan eso. Que digan, que digan, quiero que me preñes, no me tomé el anticonceptivo, se me olvidó. Quiero que me preñes y eso les gusta, te piden videos así. Más de todo, ¿cá? Ahorita estamos grabando, ok, te tengo una pregunta. Te piden videos humillando y todo, de todo. ¿Tú has grabado de stepmom? Stepdaughter. O stepsister. Sí, porque soy... Eso está bien sick. Stepdaughter. Yo, sí, sí. Bueno, todavía... Prefiero verte de esto. O sea, no sé si yo que no te veas joven, pero, o sea, yo no me atrevería ni a cliquear en... Yo me atrevo a cliquear en stepmom, pero stepdaughter, uy, no. O sea, stepdaughter en español es hijastra. Hijastra, hijastro, sí, sí. Yo hice una escena que un amigo mío era como mi hermanastro. Y él estaba sin querer viendo mi teléfono y dijo, ay, esta foto tuya hay que... Y empezaba a hacer una casqueta y yo lo agarro en la escena y ahí entro. Yo digo, ay, ¿qué haces adentro de casqueta? Mira, en inglés. Ah, sí. En inglés. Voy a adivinar. What are you doing there? Let me see. Y va adentro. A mí me... Yo también hay un... un sector de escena que es donde hay dos mujeres dormidas. Sí. Y una empieza a clavarse a una y la otra se queda a dormir. Y ahí al final se levantó. Yo la he hecho al revés. Y ellos con un alboroto cabrón ahí. Ah, ah, ah. Oh, my God. This huge penis. Y la tipa está... I'm sleepy. Eso es un kick también. Y yo la he hecho al revés. Yo hice una escena que veníamos los muchachillos del club y teníamos que levantar al muchacho. Como que... Chingarnos los mientras estaba dormido. Ok. ¿Y qué se dice? ¿Qué tipo de conversación hay antes de grabar con tus... con estrellas mujeres? ¿Mujeres? O sea, si van a grabar como la escena esa que estaban tres mamando. Ajá. Eh... ¿Qué tipo de conversación hay? Es como que... Es como que... Ay, hoy yo tuve un día de pinga o todos estamos en un enfoque cabrón de... Bueno, en verdad depende de la persona. Es loca por mamar en el bicho de ese cabrón. Sí, es que si tú supieras que hay gente que entra así a la escena. Hay gente que es bellaco de profesión. Entonces lo que llega es, llega... Ah, yo quiero que estoy bien pompeado. Hay gente que llega pues bien concentrado, bien en la de ellos. Todo el mundo tiene... Yo estuve con uno que hizo hasta Tai Chi antes de hacer la escena. Yo, ¿qué diablo hace esto? Y tú lo ves ahí él ahí centrado y con la cosa y yo, ¿pero es qué? ¿Eh? Para metérmelo. ¿Quién hace Tai Chi? Brick Silla. ¿Brick Silla? Tienes pena así grabarme también, búscalo. Brick. Brick como... Ladrillo. Como ladrillo. Brick Silla. ¿Qué nombre, cabrón? Tiene un mandingo el tipo. Yo creo que... El ladrillo de cocina. O sea, es gigante el pana. Ya vi algo de hombre. Brick Silla, el nombre está caro. Eso parece el nombre de una banda de rock. Pero es súper chiquitito, es bajito el tipo y tiene ahí una mandinga. Ok, vamos a ver, espérate. Puñeta, déjame verlo acá. Diablo. Ok, que... Ah, ese es Sarah J. Yo me loco a Sarah J. Es buena gente. Es bien chévere. Ella es mi mamá, mi madre es maternal. Ella me va en todos lados y dice, que le... Yo creo que es los rizos. De verdad. Sí, es un amor. Bueno, sí, lo estoy viendo. Es un amor. Es un amor, cabrón. Entonces, mira... Es que eso es chistoso. Mira la que maternal. Mira la... Ay, qué bella ella. Es que tú ves los videos como que ya tú no lo ves por placer. Tú lo ves como que, ah, diablo, mira el pájaro, qué chévere. Se le dio la escena, mira qué bien le fue. Como que... Brick Silla. O lo ves para criticarlo, como que para ver qué puede ser mejor. ¿Y no te enamoras un poco? Como que, ok, grabé esta escena con Brick Silla y me trató de una manera cabrona antes, durante y después me enamoré. Bueno, mi pareja es productor. Ah, ¿y es él? No, ¡es mi cuñado! Ok, ok, ok. ¿Quién es tu pareja? Ah, Freak Mom. Ah, tú lo mencionaste ahorita. Sí, sí, sí. Nuestra primera escena ya, después de eso nos enganchamos y por ahí seguimos. ¿Y qué es este flecho? Su flecha. Es gigante. No, eres average. Eres average. ¿Cuánto es average? Este, unos ocho. Uno, uno ocho, uno ocho pulgadas. Ocho pulgadas. Ok. ¿No? Entonces, ya lo que es grosa. Ajá. Está bien. Una tripleta un poquito más grande. Ajá, un poquito más grande que una tripleta, dice Jay. De verdad, sí, como... ¿Y qué pasó en ese sexo? escena. Pues nada, me aceitó el culo. Me hicimos lo que teníamos que hacer. Después de eso yo tuve dos grabaciones más. Este, el papelón fue en realidad que yo fui a unos awards con un muchacho que se llama Sage Hilfiger. Yo no sé si ustedes se acuerdan, para con el 2008, había una canción muy famosa que se llamaba Juju on that beat, Juju on that beat, y el muchacho ahora hace porno. ¿El cantante? El cantante. Entonces, él me invitó... ¿Selgio? ¿Cómo se llama? Sage Hilfiger. Sage Hilfiger, ok. Sage Hilfiger. Entonces, él hacía música, después se metió al porno y me invitó como invitada, ¿verdad? Para ese tiempo yo estaba como first creator, yo estaba empezando. Y me fue mal con él, él como que me rescató, jangueamos, pues empezamos a hacer más escenas y pues de ahí para allá, de ahí para acá. Pero espérate, Sage Hilfiger una persona y tu esposo y tu novio otra. Sí, entonces pues yo fui con él a una gala, no me fue bien con él, entonces pues él dijo... ¿Qué quiere decir que no me fue bien con él? No ganaron nada. No, no íbamos a grabar, él tenía otros fines, que no era grabar, era como que ven como más como mi date y yo iba a más trabajo, o sea, yo iba a más de trabajo, entonces pues él como que estaba bien enchulado y entonces pues no. Ah. Se puso un poquito incómoda la cosa y yo pues le dije a él, pues mira, si tienes trabajo, esto quiero otro, ya estaba él en la misma ciudad que hizo que era otro, me quedé con él y entonces pues empezamos a grabar más escenas y de ahí una cosa, yo me acuerdo que yo le dije, ah, tú nunca besas en tu escena, yo quiero que tú me des un beso en la escena y de ahí fue que... Y el beso cabrón. Acho, sí, bien lengüeteado. Sí, Acho, también me gusta eso, también me guiñeta. Sí, pero nada especial, así yo, fue algo bien espontáneo y entonces pues me enseñó mucho de cómo establecer mis plataformas, cómo crecer y organizar, y para mí que apurten a tu carrera más que nada y tu crecimiento, yo creo que eso demuestra más que nada. Tú sabes quién para mí es una caballota creadora de contenido y por fin tengo alguien que siento que va a saber quién es. Te puedo dar el 1 del 10, vamos allá, vamos a jugar. Ok, yo voy a decir el nombre de ella, ok, porque ya ella se quitó, yo creo que ella se parió, se preñó y nunca volvió a hacer contenido, Heather Brooke. Heather Brooke. Eye Deep Throat. No la he visto. hablo, qué mierda, puñeta, nadie sabe quién es Heather Brooke. No, es que a veces uno, si me enseñas el chocho, yo creo. No, no, porque ella no era Heather Brooke, tú sabes quién es, Heather Brooke, es una blanquita, o sea, no sé, es, espérate, esta. o yo creo que sí, pero. Puedes ponerle esto, este es Heather Brooke. ¿Vas a poner un video? No, no, pero lo puedo poner, pero no, no, porque chacho, no, no lo voy a poner aquí. Te pone rojo, se pone rojo, se pone rojo. Sí. ¿Y quién, para ti es una caballota? Una bien dura ahora mismo, yo diría que Willow Ryder. Willow Ryder. Sí. Wait, Willow, ¿así? Ryder. Con Y, Willow, ella. Esta. Sí. Wow. Y ella es una actriz, no, Paul. Sí. Wow. O sea, The Bang Bros. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gran cosa de Willow Ryder? Nada que, chacho, que coge, que puede aguantar, aguanta como chancletas de esas de Chinatown. Bueno. Ah, bueno, aquí hay una foto. Te lo digo yo porque, exacto. ¿Y es la guina? El dipillo, ella es afroamericana. Es que yo entiendo que una de las escenas bien difíciles son las de doble penetración o como las que son gangbangs, eso es como que, hay que tener cojones porque es bastante tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo es una de grabar una escena de doble penetración? Bueno, puede ser unas cinco horas. Sí, porque, por ejemplo, la mía que fue más que anal, yo estuve desde las doce de mediodía hasta las cinco de la tarde y era anal nada más. ¿Y el lechazo que había en la escena que se grabó al principio del día? ¿El lechazo? Porque yo lo que digo es, tuvieron cinco horas grabando. Me imagino que chingaron varias veces. O empiezan, paran. O sea, hay un lechazo, hubo un lechazo. Un solo lechazo. Cada posición, caballo. Sí, esto es time. Usualmente uno le coge el tiempo como cada trabajo que uno ya se acostumbra a hacerlo ritualmente, pero, por ejemplo, si tú se lo fuese a cortar a alguien que es nuevo, pues le dices, pues cinco minutos de esta posición. Después nos vamos a cambiar y le vamos a hacer dos minutos de esta posición. Y hay que volver a parar ese bicho. Y hay que parar. Ajá. Por eso es que, y hay contratos de compañías que hacen que se inyecten con testosterona. Para que se pare más. Para que, o sea, y estén el contrato con tu firma. Y has tenido escenas en donde él no se para. Sí. ¿Y cómo se brega con eso? Este, lo fakeamos. Con el puño aquí, como si estuviera agarrando el bicho. Entonces, lo que están haciendo es metiéndose puños en la tota. Y tú estás ahí, oh, so good. Hay puñetas. Sí, y terminas tú con el nudo y yo ahí encallado. Sí, qué horrible. ¿Qué es una gran equivocación? ¿Qué es una gran equivocación de, como que, de la industria? Algo que la gente piensa que es de una manera, pero en verdad es de otra. Los orgasmos de las mujeres, quizás, o como se presenta que el placer, ¿verdad? Que nosotros representamos en la cara es más performativo y no siempre se llega al orgasmo como se presenta o no siempre el sexo normal, casual que se da en la casa, se da como en las porno. Y yo creo que mucha gente se lleva a su casa y le transmite eso a su pareja y tiene unas expectativas bien altas que yo lo dije en uno de los podcast que estuve, que tú no puedes esperar que tu esposa, que no va al gym o es una persona normal, se venga hasta cada vez. Se venga cada vez o esté brincándote ahí por 10 minutos, dándole paletas, después de haber cocinado, después de estar buscando a los nenes, ¿me entiendes? Tú ahí esperando lo demás. Básicamente nosotros glorificamos yo creo que la monotonía rigurosa del sexo. ¿Tú ves cuirtea? A veces. ¿Hay videos tuyos en donde hay un orgasmo? Hice uno con Zach Wilde este en enero. Zach Wilde, sí. ¿Se parece a Johnny Sims? Oh, my God. ¿Este tipo? No, con... ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! No, no, es... Es calvo. Ok, sácame de aquí, güey. W-I-L-D. W-I-L-D, sí. W-I-L-D. Puedes poner X-B-I-S, X-B-I-Z, y quizás te salga la gala de los awards. Ah. En la foto. Swiss. ¿Este? No. Está bien pichea. Pichea, pichea. Whatever. Uno de los dos tiene que cambiarse el nombre porque está... Está bien confuso, pero sí. Pero sí en eso es... ¿Y él hizo que te viniera? Eso es cuirtea. Bueno, no necesariamente tú tienes un orgasmo por tener un squirt, pero sí hizo que es cuirtea. ¿El squirt no es un orgasmo? No necesariamente, estás tocando un punto en el cual está la vejiga, ¿verdad? Y pues solamente como que agua y... Pero antes de grabar, ¿eso se estipula? Como que, mira, ¿voy a tratar de que tengas el squirt o ha pasado que estás grabando y se te tira? Pasa solamente, sí. No es planificado, fíjate, a menos que sea como con requerimiento de la escena. A veces te piden que haces cosas de esa. Es que eso te da una presión cada hora. Eso es tener mucha presión. Te hacen beber... Pero para mí es escena para ser justo, para las de hardcore. A mí me hacen hacer una dieta rigurosa. Pero tú no crees que el vómito salga con la leche cortada, por ejemplo. Ajá, ojo. Acabamos de comer arroz con habichuelas. Vamos a grabarle cenita. No, no, no puede. Tú tienes que beber agua. Ese día te tienes que beber agua, donitas de polvo y guineo y fruta. Mucha, mucha, mucha agua. ¿Cómo tú llegas a esa? ¿Cómo tú escaras? De hacer el porno en el maladero. Mira, podemos hacer el porno vomitando. Bueno, me preguntaron si estaba dispuesta a hacerlo y como apagaba más la escena yo dije, pues, vamos a tratarlo. ¿Tú te acuerdas de Two Girls One Cup? Sí. ¿Tú pudieses grabar algo así? Que yo creo que eso no es mierda de verdad, by the way. No, yo no creo tampoco. Yo creo que hicieron... Eso es mantecado. Algo hicieron, yo no sé. Porque cada vez es una churreta bien asquerosa. Sáquate, cabrón. Yo dije, para hacer una escena de tríos hardcore, eso sí. Yo estoy esperando hacer esa escena, sí. Las dos vomitamos el bicho y una vomita y la otra vomita. Yo dije, en verdad, a mí no me gusta eso. Eso está tan hardcore. Es que el vomito para mí es bien. Y es que yo no sé si es el calentón que siente la persona, pero tú literalmente escuchas al hombre diciendo, ah, y es como que cuando sale el vomito y tú, eso te hizo sentir bien. Mira, yo siempre he visto esas escenas de vomita eran de bicho. Podemos hacer una vomita de chocha bien cabrón para ver. Debe haber. Debe haber, cabrón. Eso tiene que existir. Un cabrón, un acai bowl, cabrón. Que tú has grabado escenas aquí en PR. No. Bueno, me dijiste lo de los aviones, pero me imagino que eso, o sea, ¿cuál es la que hay con la industria de anópolis en PR? Con talento local. Bueno, yo, mi experiencia personal, yo no he tenido mucha interacción porque yo sigo otras normas de estadística que la gente aquí pues no sigue. Por ejemplo, hay una agencia que nosotros utilizamos para hacernos los laboratorios, se llama talent testing. Hacemos talent testing o hacemos clear, pero son unas agencias que están acreditadas por ya sea la, whatever we use, la academia de, o agencias regulamentarias del NOPOR, por decirlo así, nos presentamos los exámenes y eso está en una base de datos que cualquier productor, cualquier agencia puede ver tu history de tus laboratorios y pueden verlo al momento. Tiene una fecha límite, por ejemplo, nosotros tenemos que grabar con un examen de vigencia de 7 a 14 días. No excede los 14 días, ¿por qué? Por riesgo de enfermedades. Claro, porque chichaste con otra persona. Correcto, pero hay gente que acepta exámenes hasta 30 días. ¿Tú no? Yo no. ¿Tú me tienes que dar un examen de esta misma semana o de la semana pasada? Los actores aquí en PR quieren estar al garete. Yo soy la única que ha ido a ese laboratorio. Yo les tuve que enseñar cómo comunicarse con la oficina de Miami para tener los kits de laboratorios porque la gente aquí o no se hace de laboratorio o te presentan uno de hace unos meses atrás o dicen, bueno, yo solamente confío en mi doctor y esa cita no pasa o múltiples excusas, yo digo, por no seguir cierto margen y me hace ver como que pido mucho, pero en realidad pues es un estándar que piden en todos lados. ¿Qué tú piensas de figuras reconocidas de la televisión boricua como Sonja, Lataina, Margarita Bernardo haciendo OnlyFans? Yo hablé con Margarita Bernardo para grabar y no, ella tuvo yo creo que una situación familiar, un fallecimiento y nunca pudimos grabar, nos retomamos conversaciones. Ya una escena de ustedes. Hubiese sido bien chévere, sí, ella, es una sexy mil. Ella, sí, sí, yo creo que es una excelente oportunidad para monetizar porque no tienes, tú no tienes inspiración, tu cuerpo, hay una categoría para todo, hay hasta viejitas haciendo porno, hay embarazadas, hay todo, hay todo. Yo tengo curiosidad de cómo se ve son, ya yo no sé. ¿No la has visto? No, no, pero ella se tomó una foto aquí. Pero en Twitter yo le vi las tetas a Laura Bozzo y me arrepiento. Tengo pesadillas. Le viste las tetas a Laura Bozzo que sale en el programa ese de las casas, esa, salió como un jacuzzi con las tetas por fuera. Sí, esa foto. Me arrepiento. Espérate, ¿cuál es la Laura Bozzo? Es como que mi paradis sin demon. ¿Qué pasa el demandante ese? ¿La peruana? Sí. La que dice, ¿qué pasa el desgraciado? Esa. Si la buena te va a salir, yo creo que la buena. No, no, no. No, no, no. Vamos todos traumados. Es que no quiero que esté grabada mi reacción de las tetas de Laura Bozzo. No quiero que eso esté grabado. Mira. A ella no le importó, yo creo que ella está súper cool con eso. Sí, ella hizo paz ya con eso. Laura Bozzo. Ese programa, cara, a mí me ha sorprendido del éxito que, por lo menos en mi burbuja de redes, está todo el mundo hablando de Maripiri, de la Casa de los Famosos. Sí. ¿Tú lo estás viendo? Yo no lo estoy viendo, pero veo los clips en Twitter de ella gritando a la gente, ¡el huracán boricua! ¿Qué? ¿Qué tú haces para entretenerte? Para entretenerme, chacho, trabajar. Yo lo que hago es trabajar, ir al gym. Veo Rick and Morty, veo reels de comediante, veo, estudio cómo hacer otros reels de Instagram para mantener el algoritmo, hago promos. Pero fíjate, tu Instagram está bastante bien curado. Sí, es que lo tuve que quitar, yo le tuve que quitar muchas cosas porque me lo tumban, pero en Twitter es que estamos poniendo mucha presión. ¿Quién es esta? Es el Reese's. Está dura. Es bien bonita. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hicimos un tío, sencillo. Entonces, cuando se acaba la escena. Vamos a comer. ¿Juntos? Bueno, juntos, separados, fumar, comer, vamos allá. Porque también, yo a veces tengo problemas que entrevisto a alguien y ya, terminé. Se me hace difícil como que zapatearlo o zapatearla. ¿Y tú los quieres zapatear? A veces. O hay que grabar otra cosa. Y siempre he dicho como que acabamos de chingar. Más incómodo aún. Estábamos diciendo ahí unas loqueras, ¿sabes? Fue una chingada que, ¿sabes? Hubo pipi, hubo bonito, pisar, hubo anal. ¿Ha habido una escena que todas esas cosas? Pipi, anal, gagging, vómito. ¿La combi completa? Ajá. Excepto caga. Aunque con la escena de Dredd, como su pene era tan grande, yo tuve que tomar una pausa porque... Te estaba sacando la caca. Me la sacó. ¡Diablo! ¡Mierda! Pero no fue, por lo menos en cámara, me dio break de ir al baño. Ajá. ¿Y cómo él reacciona? Mira, ¿por qué se dio cuenta? Bien casual, bien casual. Fue como que, ah, mírate, creo que tenemos que parar porque como que está saliendo otro color. Esto no se ve normal. Entonces, yo fui al baño y pues, me limpio. Oiga, ¿qué es lo que mejor paga? Only Fans, Pornhub, Xvideo, ¿cómo funciona el dinero? Pues mira, yo creo que tienes que, primero que nada, no puedes poner todos tus huevitos en una canasta. Tienes que diversificarte porque todas las páginas toman un porcentaje diferente y todas las páginas tienen algún estándar o un guideline diferente a que te limita o que no te limita. Por ejemplo, vamos a poner en contraste Many Bits, que es una página de clips y Only Fans. Pues en Only Fans tú puedes poner los videos en tu timeline así de gratis como si fuera un Facebook o un Twitter o whatever y le das scroll, ves el video o puedes hacerlo pay-per-view que envías el mensaje y lo paga la persona. Pero ya tienes que tener en cuenta que de ambas cosas te va a quitar un 20%. Vamos a suponer si alguien te deja un tip de 5 dólares te van a dar unos 4 algo, ponerlo así. Many Bits te quita un 15%, pero en Many Bits tú puedes vender por ejemplo panties usados que es algo que a mí me gusta hacer y en Only Fans tú no puedes tener una tienda que entonces pues no puedes diversificar tu venta. En Only Fans tú no puedes vender panties. Puedes decirle pero no puedes tener la información personal por ejemplo si necesitas su dirección, su correo electrónico para facturar ese item. No tienes como un store. Sí, si la tiendita está en el otro lado. La tiendita está en la otra página. Exacto, exacto. Pero esa página tiene un downside que es que le envía el clip a la persona cuando lo compra y pueden descargarlo a diferencia como Only Fans que ellos lo pagan pero no pueden descargar el video. Pero yo he visto un montón de pirateros de Only Fans le ha pasado a Sonja, le ha pasado a... hay un plugin que tú puedes hacer download. Pero ya no hay que ser bien puerto. Sí, sí. Pirateando un... Sí, yo pago para que me quiten mi video una compañía. Este, un CNA I think it's called. Tú pagas un servicio para que jodan a los pirateros tuyos. Correcto, sí. Pago una mensualidad para eso. En todas las páginas. ¿Y esa gente trabajarán con pirateros de carteleros de boxeo? Porque ¿sabes qué? No hace falta. Ellos trabajan... Ellos son un servicio para preservar derechos intelectuales. No sé cuáles son sus limitaciones, quizás sí. Yo creo que no que sí, pero es lo mismo el video y todo. Sí, sí, deberías buscarlo. Háblame de la importancia de la estrategia, el marketing, cómo tú te planeas para distribuirle escenas, que sea tuya. Que sea mía. Pues mira, es como cualquier trabajo. Yo, por ejemplo, tengo un Excel sheet de los videos que tengo, a qué páginas los tengo subidos, a cuáles no los tengo subidos y a cuál tiempo los voy a subir porque, por ejemplo, una versión completa de un video, yo hago una versión corta gratuita para atraer clientes. El trailer. El mega trailer porque es como parte del video, vamos, pero está en el Kik Video, pues a todo el mundo le gusta ir a Kik Video, XNXX, Pornhub, esa es la versión de 7 minutos. De ahí pongo, pues en el comentario, en el enlace, whatever, pues va a salir este día en Mi OnlyFans o ya está en Mi OnlyFans y ahí está descargado y así, pues en la tablita, pues me aseguro que sea en todas las páginas, all across. Eso es para la distribución ya cuando esté grabado el video. Una pornstar que usa Excel. Tienes que hacerlo o si no, buscarte un asistente y las asistentes pues no son baratas, son bastante, es mejor hacerlo a veces uno acá. Ok, háblame de esto. Este es tu, ¿cómo tú le dirías? Ay, no sé, mi, mi pocket chocho. Tu pocket chocho. ¿Cómo se siente? ¿Alguien más boricua ha hecho este tipo de producto? Yo no lo he visto. Carmen Lugana no tuvo esto o algo similar. Bueno, es que quizás para esa época no existía. algo que te... Es que ahora son las compañías que están haciendo no más... Ha ganado auge ahora. Déjame ver cómo se siente esto. Ay, pero esto tiene como un metal ahí o no sé. Maybe. Sácalo, o sea, sácalo porque de seguro se puede sacar para limpiarlo y de seguro tiene un protector. Ah, sí, espérate. Oye, pero... Guau. Férate, no sé, porque este es el prototipo. A mí me lo enviaron... Deja ver, deja ver, presta. Mira, a ver. El experto. El experto del pocket chocho. Tócalo porque yo sentí... ¿Tú lo sentiste? No tienes que decir nada. Ah, sí, tiene como algo adentro. Sí, yo creo que hay que sacárselo, yo creo que hay que sacárselo. Yo creo que ese es de protección. Yo me siento más mala haciendo esto al frente de tuyo. ¿Sabes que lo hacemos? De doctor. Yo creo que hay que sacarlo, yo creo que ese es de protección. Tiene la ginecóloga, Ah, esto, esto mismo. Ya. Señoras y señores. Ah. Y nosotros todos. Ahora. Ahora sí. Ok. Ok. Hay que darle. Y eso tiene como algo adentro. Sí, como un rub. Como que sí, se siente... ¿Quieres sentirlo? Y tú harías una escena con eso, tú, aunque obviamente... Yo he hecho promociones de juguetes, sí. Pero con juguetes, obviamente juguetes. Tú has hecho videos con juguetes de dildo. De dildo, de dragones. Has hecho un video. Siento que estás maltratando eso bien cabrón. Es que quería ver cómo se sentía. Tiene como que... Está bien. Wow. Wow. Este, ahí lo tienen señoras y señores. The Hated Curly. Porque te llamas Hated Curly. La odiada de pelos rizos. Porque me tumbaban mucho las cuentas de Instagram. Y yo dije, vamos a cambiarle el nombre. Igual en Twitter. ¿Qué video te... ¿Qué video fue problemático? ¿Tú ponías escena ahí? Se ponía como lo... El trailer. Como que... Ah, este... Vas a usar esta máquina. No, no me falta mucho. Pero si quieres puedes usar mi máquina. Entonces así. No sé. Sí, el diálogo. El diálogo, así. ¿Y hasta eso te metí en lío? Sí, sí. Porque si no estás censored, ciertas palabras. Así, estás así. Mira, hay un tipo que yo... Me aparece a veces. Que es el tipo que hace como masajes. Como en un penthouse. Como en Nueva York. Emanuel. Emanuel Lusting. ¿Tú has hecho videos con él? Yo trabajé con él, sí. ¿Y cuál es la historia? Él es bien chévere. Bien nice. Este... Pues nada. Él hacía mayormente su contenido. Soft work. Yo creo que lo puedes... ¿Cómo se llama aquí en Instagram? Emanuel Lusting. Con dos M. Ajá. Este... Exacto. Yo creo que ese mismo es el primero. Ese... ¿Esa es su página? No, pero esto tiene... No, es una página... Una pirata, sí. Emanuel... Ajá, sigue contándome. Pues nada. Él, este... Lo interesante de él es que... Te enseño un ejemplo. Diferentes maneras de cómo hacer ingresos en OnlyFans. Porque todo el mundo pensaba... Pues yo me entro a OnlyFans. ¿Tengo que enseñar de primera a la chocha o primera? Pues hacer una escena. No. Hay gente que se pone en ropa interior. Hay gente que, pues... Pone sus pies. Hace food jobs. Diferentes maneras. Su manera era con los masajes. Él hacía videos de masajes eróticos. Y yo entiendo que la audiencia que tenía, pues quería ver esa sensualidad proyectada más allá que solamente el acto sexual. Entonces, pues yo hice un video con él y eso fue bien chévere. Fue como un princess treatment. Y tú hiciste el video antes de que él empezara a penetrar. Sí. Sí, yo no hice nada. Tú no chingaste con él. No. ¿Y cuándo fue que eso cambió en el contenido de él? Hace unos meses para acá. No hace mucho. Y cuando tú te enteraste y dices, ay, yo quiero volver. A veces lo pienso. ¿Sí? Sí, porque como que después del masaje tú estás ahí todo relajado y te hace que una ensalpa ahí. ¿Y qué piensas? Mala mía, esta pregunta se la haría a todo el mundo. Yo me imagino que tú estás cansada de esto. ¿Pero qué piensa tu pareja? Pues somos... Que también está en la industria. Él hace videos con otras mujeres. Sí, él es performer también. Sí. Entonces, pues tenemos nuestros márgenes como cualquier pareja. Tenemos nuestros boundaries. Pues no grabar con ciertas personas o no tener sexo fuera de cámara. Pues no entretener ciertas conductas que no sean éticas. ¿Qué algo no ético? Pues, por ejemplo, para mí, si yo quiero trabajar contigo, yo no tengo que venir a decirte, ay, alo, tienes ese bicho bien grande. Como que quiero que me explotes la chocha. O sea, como que en cualquier trabajo, pues eso no es un approach profesional para mí. O sea, sé que nuestro trabajo es un poco un ortodoxo, pero no cabe que dentro de él no seamos profesionales. Entonces, le dices a la persona, me gusta tu contenido, pues vamos a trabajar, pues tienes tus laboratorios al día, tienes tu papeleo. So, un comentario tuyo en la página de Dread, por ejemplo, de, oh, me quiero meter ese bicho en... Eso está al garete. Sí, no es de promoción. Pero decirlo está al garete. Hacerlo, después de que lo hablaron, está bien. Exacto. Si es de promoción, si es de promoción de la escena, porque estamos promociendo en escena nuestras páginas, no son para reflectar nosotros individualmente, es para promocionar nuestras páginas, nuestras escenas, so... No podemos ponernos personal. Entonces, también hay unos boundaries que no quiero que grabes con este tipo y tú no quieres que él grabe con X mujer. Exacto. Y que determina que alguien que tú no quieras... Por ejemplo, like, por lo menos a mí, su ambición es que si es una persona que no tiene igual de estatus que yo, por ejemplo, si es alguien que acaba de empezar, que pues no, no nos vamos a dar equitativamente, pues un progreso que ya, pues ya yo estoy un poquito más adelante de... So, él tiene que tener que ir con alguien más o menos igual que tú en el negocio. Yo. Yo tengo que tener mi performance, por eso yo no actúo con mucha gente. Ok. Entonces, pues tienen que ser top. Wow. ¿Qué piensas de esto? No voy a venir con Chucho, el camarógrafo ahí. Vamos a un contenido, muchacho, y... Cosas que uno no sabe que ahora es todo un mundo, o sea, un mundo... Y profesional también, sacó un montón de vueltas, bis loca. Háblame de tus nominaciones. Sabemos que estuviste en los... No sé si fue en los ABN de la escena de Blowjob. Sí. ¿Qué más? ¿O esa ha sido la única? Blowjob y Best Ass, en esos awards, son las dos veces que me han nominado, por los dos años consecutivos, y Urban X como Rising Star Creator, como... Ajá, como la Rookie. Ajá, como el Rookie del Año. Rookie of the Year. Rookie, ajá, como el Rookie del Año. By the way, ¿qué piensas de esta noticia? ¿Viste esto? Que está viral, hijo es camarógrafo del OnlyFans de su madre. Yo pienso... Bueno, yo lo tengo aparente al control a mi hija, completamente. Mi hija es adolescente, y yo no le he hablado nada de eso. Yo pienso que uno, como padre, tiene que mantener ciertos boundaries, o ciertos márgenes con su hijo, y eso es no cruzarlo. Está al carete. Eso a mí, yo no... No, no, yo no estoy... Muy bien. Que la apoye, que la apoye, que lo haga, tú sabes, pero que elijo la grave, pues está un poquito difícil para mí. Este, me dijiste, antes de empezar, que tú y yo nos habíamos conocido antes. ¿En qué... ¿Cómo fue que nos conocimos? En una lucha en Cagua, que estaba hosted por Benny Benny, y tú estabas anfitriando también. Yo era manager y heel soberana, la trampista, hacía trampa. Y le diste a alguien. Le metí un puño en la bola, yo creo que fue Benny Benny. Sí, yo creo que estábamos hablando, Vero y yo contigo. Sí, de mis tacos. Sí, estaba hablando de mis tacos, porque ella está diciendo, muchacho, tú vas a atrepar a la tarima, así, y yo, sí, vamos allá. ¿Y tú nos dijiste que tú hacías contenido para adultos? No, porque no me atreví a decir nada. Yo lo que dije fue, como que, ah, un saludo. No me atreví a decir nada. No me atreví a decir nada. No me atreví a decir nada. Señoras y señores, aquí lo tienen, la preciosa Curly Rican, síganla aquí en Instagram, TheHatedCurly, síganla en OnlyFans, compren este masacote de producto, lo consiguen a través de Fleshlight Pro, fleshlightpro.com, el código para el descuento es CurlyRican10. CurlyRican10, si se ponen ya un pedacito de mí para su casa, en Xvídeos me tienen como CurlyRicanOfficial, MyOnlyFans is TheCurlyRican, en Twitter, si quieren ver los clips así para tener morbo, TheHatedCurly, igual que Insta. ¿Y tú no ganaste el Best Ass? Bueno, ahora mismo está corriendo, no sé, la premiación no ha pasado este año. ¿Y podemos votar? Pueden votar, pero yo creo que ya, no sé si la votación toda esta lista, porque yo ni, a mí me nominan y ya, yo no me nomino yo. ¿Y dónde va a ser la ceremonia? En Los Ángeles. ¿Y tú vas a estar para allá? Solamente Los Ángeles. ¿Tú vas para allá? Sí, sí, estoy todavía nominada y sí, quizás. Mano, tienes que mantenernos al tanto. Yo voy a, yo lo publico en mis redes. ¿Hay colegas boricuas nominadas? No sé si Joya o Ginny. No, nadie. Es que hay diferentes awards durante el año, hay múltiples, pero para este yo no he visto más nadie de boricua. Señoras y señores, la actriz no por puertorriqueña más hardcore, por pela. La tenemos aquí, se llama Curly Rickan, The Hated Curly en Instagram. Sigan a Curly Rickan en todas las redes sociales. Escriban Curly Rickan cuando vayan a Pornhub, Xvideo. En Google y te sale el culo así. Con Curly Rickan en Google. Curly Rickan. Mira ahí está, boom. No ponga esto, pero... Sí, eso es un video sano. Es un corito sano. Sí, ese es uno de mis... Bueno, en el video no es sano porque tiene 20 millones de views. Es porque me vestí de verme y me di una follada de... Ay, Dios mío. Pero este es de TikTok. Es que de verdad. Es que de verdad. Verificación con prima la mía, ok. Esto fue... Esto lo podemos poner. Sí, eso lo puedes poner. Eso está... Sorry, but I can't stop thinking about that little tenses. Porque es la de Padra. La de Padra. ¿Ves la cara? No. Hey, excuse me, but you know where the L train is at? Uh, L train? Yeah. Where, like... Um, it's like a couple of blocks down. And then this... God damn. I'm sorry, man. What were you saying? Uh, it was just like... I'm sorry, but I can't stop thinking about that little Tentress. I was going to look... Did you see the ass? No. Did you see the titties, though? Claro, me di cuenta. Dog Mac Q. Yo, y lo caché de inmediato. Esto es... Yo creo que la muchachería que nos está viendo no saben la referencia, pero él es... El nene se llama... Shaggy. Shaggy. Tiene el perro que es Scooby, y por ahí pasó Vilma. Vilma. Que es uno de mis videos, ese video está... ¿Y tú no vuelves a salir? 20 millones de views o más. ¿Esto? Bueno, ese tiene millones de views, pero el video... ¿Con este chamaquillo? No, men. ¿Qué pasa con un negro? Ah. Ok. Con Scooby. ¿Y por qué no es... ¿Quién es él? Él es un tiktoker. Yo hago colaboraciones con tiktokers que sean graciosos y... Me encanta vestirme, vamos, y hacer cosas así. Ok. ¿Y quién es este huele de bicho? Ese es SideQuest. Él va en la calle y le pregunta a la gente en New York, ¿quieres hacer una... Un quest? Un millón de seguidores, SideQuest. Pero a él, tú no hiciste nada con él. No, solamente era para colaborar en Instagram, porque, por ejemplo, para tu marketing, 80% es Safe for Work, que es contenido... Como para tiktok. Como para tiktok. Y el 20% es el que es no por. O sea, que no es que es al revés. La mayor parte de tu contenido para atraer gente tiene que ser safe para consumir, y el 20% es el que no es safe. Bueno, vamos, vamos aprendiendo un montón. Ahí lo tienen. Estoy bien impresionado. Por favor, mantennos al tanto, aunque pierda. ¿Cuándo son los ABNs? Yo pierdo dignamente. ¿Cuándo es la fecha de los ABNs? Bueno, estos awards, yo creo que fue para XBix, pero ABN casi siempre en enero. Ah, diablo, sí, faltaba todo. Acaba de pasar, sí. Esos acaban de pasar. Ahora mismo está XBix, yo creo que parece me nominé para Best Clip Creator, XBix Awards, X, B y Z. Esos son los que vienen ahora. Y los próximos, que sí yo siempre me postulo, es para los Urban X. Ok, 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 ok. Bueno, pues ahí lo tienen, señoras y señores. Siganla. Scofield, ¿o qué te seguimos? Este, Realengo en todas las redes. Y Realengo 9 en aquí. By the way, ¿qué le pasa a Jenna Jameson, que me dijeron que está enferma? No sé. Hermano, no. Yo es como, yo pienso que no, tú estás... Es que no, sí, hay algunos que sí nos conocemos, vamos, pero hay gente que ni va a las galas. Pero tú no sabes quién es esta, Jenna Jameson. Yo sí la he visto, pero así de conocerla en persona, no te puedo decir que la he conocido en persona. Esta es clásica. Tú sabes quién es esta, ¿verdad? No tampoco. Jenna Jameson. No. Señores, tienen que hacer su búsqueda. Tienen que hacerlo. ¿Tú sabes? No. ¿Y tú, Carlitos? Tú veías, tú ves porno heavy, cabrón. Yo siento que tú eres de... Es heavy. Que busca los nombres. Caran, yo no, yo he visto, o sea, yo vi porno el chamaquito, pero no tan, o sea, no fui tan... Jenna Jameson era como el malombrando. Ella era, cabrón, el malombrando, el Tom Cruise, Jenna Jameson. ¿Cuánto porno tuve ella? Desde chamaquito... Bien poco, porque era en VHS, pero cuando empezó... Pero ella es de esa época también. Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a hacer una confesión. Yo nunca he visto una escena de ella, pero la conocía porque era una figura famosa. Ella estuvo casada también con un peleador de UFC. Ya. Ah, pues ahí está. Pero no la conozco por él, eso me enteré de después. Pero nada, Jenna Jameson, está bien dura. Anyway. Juega, cuarillo. Hasta la próxima. ¡Ey!